Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Tu Auxiliar Farmacéutico. En esta ocasión hablaremos acerca de tres cosas que necesitas saber acerca de este medicamento, para qué sirve, cómo se utiliza, su mecanismo de acción y algunos que otros efectos secundarios. Así que, vamos a ver. Hoy vamos a hablar de la acetilcisteína. Les daré una guía completa sobre cómo y cuándo usar este medicamento. La acetilcisteína es un medicamento que se usa principalmente para tratar problemas respiratorios como la bronquitis crónica y el enfisema. También se utiliza para proteger el hígado en casos de sobredosis de paracetamol. Entonces, ¿cómo funciona la acetilcisteína? Este medicamento disuelve la mucosidad en los pulmones, lo que facilita su expulsión al toser. Y en el caso de una sobredosis de paracetamol, ayuda a restaurar los niveles de glutatión, una sustancia que protege al hígado. Ahora hablemos de cómo se toma. Déjanos en los comentarios la dosis que tu médico te ha indicado. Para problemas respiratorios, la dosis inicial suele ser de 600 miligramos una vez al día. Pero recuerda que la dosis puede variar según tu problema específico y lo que te recomiende tu médico. Como todos los medicamentos, la acetilcisteína puede tener algunos efectos secundarios. Los más comunes son náuseas, vómitos y erupciones en la piel. Déjanos en los comentarios si has sentido algún efecto secundario. Es muy importante seguir las instrucciones de tu médico y estar atento a cualquier reacción negativa que puedas tener. En resumen, la acetilcisteína es un medicamento eficaz y versátil para tratar algunos problemas respiratorios y para proteger el hígado en caso de una sobredosis de paracetamol. No olvides consultar siempre con tu médico antes de empezar a tomarla y seguir sus instrucciones. Si has llegado hasta aquí, déjanos en los comentarios cualquier duda que tengas acerca de este medicamento.